Gracias por acompañarnos. El día de ayer usted pudo disfrutar de nuestra introducción y estamos en la lección que tiene como título general el Señor Oye y Salva. Nuestro tema de hoy, no fueron encubiertos de ti mis huesos. Estamos hablando de la manera maravillosa y prodigiosa como Dios oye y ve y siente las necesidades de todas las personas. Lecciones de la Biblia A continuación Leemos nuestro texto de hoy, Salmo capítulo 139, versículo número 14 y 15. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido entre lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro están escritas todas aquellas cosas sin faltar una de ellas. Queremos participarles en una información. Muy pronto usted tendrá una nueva plataforma en donde podrá ver más videos, más temas de liderazgo, de familia y de herramientas bíblicas. Así que manténgase siempre en nuestra sintonía y le vamos a estar informando con suficiente tiempo. Aquí el salmista es muy claro en decir que desde que estaba en el vientre vio a Dios. ¿Qué significa esto? Necesitamos sentir todos los días una compañía de un Dios que oye, que cuida hasta lo más profundo de nuestra vida, que cuida hasta nuestros huesos, por decir una frase algo metafórica. En el Salmo 139 está la garantía y la seguridad de cómo hay un Dios que nos cuida y nos protege en todo momento de la vida. Por ejemplo, con su poder, Salmo 139.1 Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Una persona que desde lejos puede conocer nuestros pensamientos, aún antes de que los pensemos, es alguien que tiene mucho poder. Ahora miremos un segundo atributo. Su presencia constante en todas partes. Versículo número 7. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el sepulcro hiciera mi estrado, he allí tú estás. La presencia de Dios está en todas partes. Él puede verlo todo, estar en todos los lugares. Por eso sus hijos estamos totalmente cuidados. Por eso cada día no podemos salir de casa sin encomendar nuestra vida a Dios, sin haber tomado un tiempo para estar con Él. Y miren un tercero, por si dudamos, de que Él nos oye y nos cuida. Su bondad. Salmo 139, versículo número 9. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Así que tenemos un Dios que tiene suficiente poder, tenemos un Dios que está en todas partes y tenemos un Dios grande en bondad con su sabiduría. Entonces, ¿cuál es la duda? Salgamos este día, léase el Salmo 139 completo y salgamos hoy a vivir un día de éxito y de triunfo porque Él cuidará hasta de nuestros huesos. Oremos, gracias, oh Señor, por la seguridad que nos das de tu amor eterno y tu constante presencia. Ayúdanos a creerlo en el nombre de Jesús. Amén. Soy Daniel Herrera y deseo para todos un día lleno de bendiciones. Amén.